El movimiento cenobítico es un estilo de vida que se originó en Egipto hacia el siglo IV, caracterizado por agrupar a varios monjes que decidían hacer vida en común, viviendo en un mismo edificio llamado monasterio o laura, diferenciándose así de los monjes eremitas y anacoretas que preferían la vida en soledad. Estos monjes llamados cenobitas se guiaban por una sencilla regla, que regulaba la convivencia en el monasterio organizando la vida de la comunidad y su formación en la fe cristiana. Y también podían dedicarse a obras de proyección social, como el cuidado de los enfermos y la atención de los pobres. Entre los santos cenobitas más famosos tenemos a San Pacomio, considerado el padre de este estilo de vida. También tenemos a San Basilio Magno, San Antonio Abad, San Teodosio, San Sabas y San Egidio o San Gil, entre muchos otros.